Con el avance de la tecnología tenemos una gran cantidad de ventajas, por ejemplo, las comunicaciones, el conocimiento, entre tantas miles más. Pero al igual con estas ventajas que vienen con el desarrollo de la tecnología, también se van desarrollando otro tipo de cosas, por ejemplo, los haters o trolls o bullies, como les quieren llamar. Esta gente que se dedica a molestar, incentivada por ese mismo anonimato que nos dan las redes sociales, estas nuevas tecnologías. Todo siempre detrás de un teléfono o detrás de una computadora. Y bueno, esto a últimos años, por obvias razones, se ha disparado a niveles impresionantes. El día de hoy les voy a decir cómo lidiar con este tipo de individuos. Voy a hablar específicamente de redes sociales porque prácticamente todas las preguntas que me han hecho al respecto cómo lidiar con esta gente, cómo parar a esta gente, vienen de la misma fuente. Subo algún contenido a cualquier red social y nunca falta esa persona. Les digo que se siente libre de opinar e insultar, agredir a otra persona. Y bueno, lo primero que les puedo decir, antes de que subas cualquier contenido a cualquier red social, ten en mente que eso va a suceder. Es la realidad de hoy. Sabemos de antemano que no todo mundo puede estar de acuerdo con nosotros o lo que opinamos. Y seguramente va a haber alguien que va a tener alguna especie de contestación. Y muy probablemente va a haber mucha gente que va a tener una mala manera de contestar. Tenerlo en mente antes de subir ese contenido, nos puede dar un poco más de tranquilidad de que ok, esta es la norma. Y así evitar un poco la sorpresa o el shock cuando alguien nos insulte o trate de ofendernos con algún otro comentario. Número 2, que es una de las más importantes creo yo, aprende a distinguir entre haters y gente sin educación. Podría pensarse que es lo mismo, pero yo los divido de esta manera. El hater o troll o bully, como le llamen, realmente es un individuo que no aporta nada. Realmente es un individuo que nada más está hablando por descargarse, por decir algo, porque no sabemos, pero simplemente no aporta nada a nuestras vidas. La persona sin educación muchas veces dice algo de mala manera, podría pensarse que es un hater, pero tal vez lo que nos está diciendo es cierto. Tal vez es algo que tengamos que corregir y simplemente no tiene la educación para decirlo de una buena manera. Por ejemplo, no sirve ser un tal por cual, todo eso que estás haciendo está mal, etcétera, etcétera. Revisas ese comentario y vas a tu contenido, lo checas y te das cuenta que en efecto tal vez tú tengas algún error, hayas dicho algo mal, hayas tocado algo mal, tengas algún error en esto o en aquello. Y bueno, eso realmente ayuda porque te sirve a ti a decir, ok, tiene razón esta persona. No lo dijo de la mejor manera, por eso digo que es una persona sin educación. No lo dijo de la mejor manera, pero lo que está diciendo es verdad y es momento para mí de corregir cualquier detalle que esta persona sin educación me haya dicho. Entonces aprende a distinguir porque la persona sin educación, que no sabe cómo decir las cosas, a veces aporta realmente algo. Presta mucha atención y muéstrate muy inteligente a este tipo de comentarios. Número 3. Si la persona que está haciendo comentarios negativos es la misma persona en cada contenido que tú subes a cualquier red social y esa misma persona está comentando algo negativo, sabes que es algo personal. Una vez más no está aportando nada a tu vida. Cuando tienen algo contra ti de manera personal, realmente no hay nada que hacer. Tu mejor opción en estos casos, que ya es algo muy extremo, simplemente elimínalo de tu mundo virtual. No olvides que todo este mundo de redes sociales es tu mundo que compartes con tus amigos, tus seres queridos, con gente que realmente te apoya, con gente que está ahí para dialogar, no para ofender. Entonces si encuentras una persona que realmente no cumple las normas o las reglas de tu mundo social, el cual tú dominas, es momento de eliminarlo. Es otra de las grandes ventajas de la tecnología y redes sociales. Con un botón jamás vuelves a saber de esa persona. Les digo, este es un caso muy extremo, pero habrá veces en que se tenga que aplicar. El siguiente punto es muy importante porque tienes que ser también muy inteligente para captarlo como lo que es. Si subes algo de contenido a cualquier red social y empiezas a ver que todos los comentarios o muchos de los comentarios son negativos, que no son realmente la norma para ti en tu contenido, revisa eso que acabas de subir, porque tal vez en lo que dijiste ni cuenta te diste y obviamente no era tu intención, pero tal vez dijiste algo que ofendió a cierto sector, tal vez dijiste algo que se tomó de mala manera, tal vez hiciste algún chiste, alguna cosa que realmente no fue tomado de la mejor manera. Entonces ten mucho cuidado con eso, tampoco estoy diciendo que tienes que controlar y nunca ofender a nadie, porque repito, eso es prácticamente misión imposible. Si empiezas a notar que la negatividad está creciendo demasiado, probablemente sea muy buena idea revisar el contenido que acabas de subir, solo para checar que realmente no estás ofendiendo de mala manera o que hay un verdadero malentendido en eso que acabas de subir. El siguiente punto también es súper importante, jamás, 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 jamás incentives una pelea en línea, es lo peor que puedes hacer, no tiene ningún sentido. Recuerden que hay gente que vive para ello, hay gente tan hater, tan troll, tan bully que vive para eso, vive buscando alguna pelea, vive buscando cualquier comentario, cualquier palabra, cualquier contenido para iniciar una pelea y simplemente hacer un listado de insultos que no van a llevar a ningún lado. Recuerda que el único afectado vas a ser tú, porque tu comunidad está viendo cómo te comportas con una persona que realmente no vale la pena. Si llegas a tener este tipo de comentarios o si llegas a captar a alguien que quiere o se nota que quiere empezar alguna pelea sin sentido, a base de insultos, a base de cero diálogo, simplemente decir malas palabras o insultar de manera directa a ti o a alguien en particular, lo mejor que puedes hacer es contestar cortésmente. Gracias por tus comentarios, estamos trabajando en ello. Gracias por opinar. Vamos a revisar esta queja que estás poniendo. Tu opinión es muy importante y ya estamos revisando ese detalle. El 99% de los trolls generalmente se calman ante una respuesta de este tipo. Si esta persona sigue insistiendo, sigue buscando alguna especie de pleito o pelea de tu parte, recuerda, ahí está el botón de eliminarlo. Y bueno, ya por último, recuerden, no se desanimen, sigan tocando, sigan subiendo videos, sigan buscando a esa gente que realmente les está dando opiniones positivas, opiniones para crecer, que aunque muchas veces no nos gusten, muchas veces duela la verdad, es preferible tener esa gente de tu lado, esa gente que te haga crecer, que simplemente estar dolido o estar sufriendo porque alguien nos insulta sin aportar absolutamente nada a nuestra vida. Y esta es la gran diferencia entre la clase de comunidad que quieres tener a tu alrededor. Y no olvides que la competencia es contigo mismo. Si quieres ser mejor, pon atención a todos esos comentarios que aunque no te gusten, te pueden hacer crecer. Y toda esa basura que recibes, porque la vas a recibir, recuerda hacerla a un lado y ponerla donde realmente merece. Espero les haya servido este video y les haya gustado. Déjenme en comentarios si tienen alguna otra opinión acerca de cómo lidiar con este tipo de personajes. No olviden compartir y suscribirse. Mi nombre es David Adrián. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!